¡Muere un motociclista en Tlajomulco! Los hechos ocurrieron sobre carretera Guadalajara-Morelia en las inmediaciones de San Agustín en sentido norte a sur, cuando un par de hombres quienes viajaban a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje, a decir de los testigos, fueron alcanzados por un camión empresarial sin que se pueda determinar la compañía a la que pertenece. Dicho camión los golpea por la parte trasera. Uno de los hombres fue trasladado en estado regular a un puesto de socorros para su atención mientras que el otro muere en el lugar. La policía del estado a cargo de la escena y ayudan a controlar el tráfico en tanto esperan la llegada del servicio médico forense. Para Tráfico ZMG reportó Neguit Delgado.